Y seguimos tomando el algo y nos encanta conocer historias inspiradoras, apoyar proyectos que tengan inclusión y por eso hoy nos está acompañando el grupo de teatro, el grupo precisamente que desde el año 2004 está trabajando con chicos con diversidad funcional y cognitiva. Por eso nos está acompañando Beatriz, Estefanía y Felipe. Estefanía ya había estado por aquí, Estefanía es cara conocida de este programa. Estefanía trabaja en las papas de Donde Alejo, ya nos había acompañado en la primera semana del programa. Ella es la que más propinas gana, la que atiende allá Donde Alejo y aparte de eso, ese día nos contó, yo también soy actriz y aquí está la prueba de que sí, de que sí es actriz. Beatriz, bienvenidos, qué alegría que nos están acompañando, contanos un poco de la historia de este proyecto, cómo nació hoy. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, teatro, el grupo nace en el año 2004, después de un proceso formativo en el Centro de Servicios Pedagógicos en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Cuando ese centro es cerrado, yo dije, con este talento, con este grupo, con estos muchachos, yo no puedo cerrar, vamos a continuar. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo íbamos a hacer, pero sabía que había que continuar. Ahí fue cuando entonces, en el año 2004, iniciamos nuestra vida como grupo independiente. Y hasta el sol de hoy, han sido 20 años de vida artística incesante. Y bueno, ahorita les vamos a contar más de nuestro quinto viaje internacional, ocho producciones artísticas. No, 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 yo apunto para que no me olvides. Es este teatro, el grupo. Óigame, pero qué maravilla. ¿Cómo eligen ustedes las obras, esos que esos, cada mes ustedes dicen, no, venga, ¿sabes qué? Hagamos el mes entrante esta obra. A ver, ¿cómo funciona esa logística? Es que cada mes, es tan descarado, no se aprendían los textos en el colegio. Es que yo les acotan aquí fuera de cámara, que yo siempre quise ser parte del grupo teatral del colegio, pero yo no me memorizo ni un teléfono, entonces claro, yo empezaba la obra y yo, cuando me olvidaba, yo empezaba. Y entonces llegó un pájaro y cambiaba toda la obra completamente. Pero entonces, cada cuándo, cada cuándo. No cada mes, porque bueno, tenemos 20 años de vida artística y 8 producciones, entonces es alrededor de dos años, más o menos. ¿Cómo lo hacemos? Nacimos al mundo con Romeo y Julieta, atreviéndonos a llevar un clásico, a nacer al mundo artístico y cultural de la ciudad, con una obra clásica, con un elenco de artistas que no existía en la ciudad ni en el país. Entonces, fue un riesgo grande, pero fue lo que nos dio como un gran nivel, aceptación y reconocimiento al entender, se puede, se puede retar a la mente, a la capacidad, al arte mismo, a ir más allá. Entonces, la gente me preguntaba, ¿pero vas a hacer un resumen o vas a contar la obra entera? No, la obra entera. ¿En serio? Sí, una escena vas a hacer... No, de media horita puede ser de obra. Exactamente. Entonces, yo les explico, es una adaptación para nosotros, sí, cambia el lenguaje, ahorita lo van a ver, de hecho. ¿Sí? Entonces, claro, ahorita vinimos, claro, vinieron en su caracterización y todo de personajes. Entonces, nacimos con ese reto y seguimos manteniéndolo. Tenemos, como les digo, ocho producciones artísticas, entre ellas está La Iliada, Bodas de Sangre de Federico García Lorca, tenemos nuestra versión de Alicia en el País de las Maravillas, que es un musical. Es más difícil, yo estaba como a la vista de Dios Padre, para algo así como facilito, pero... No, y lo último fue... Renren, renacuado, pero no, la Iliada, pero por Dios. Sí, por favor, por eso hay que ir el domingo, que ahorita hablaremos de eso. Sí, este domingo hay plan. Tenemos nuestra última versión, la versión de nuestra última obra es Crónicas de Soledad o Cómo se mata un muerto, que es inspirada en Cien Años de Soledad. Ay, muy aprobócito. Beatriz, los jóvenes o los chicos que tienen diversidad funcional y cognitiva, ¿cómo pueden pertenecer al grupo? ¿Cómo los escogen? ¿Son las familias los que deciden? ¿Queremos llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a que exploren el arte a través del teatro o cómo es? Hay de todo eso un poco, que llegan, que nos conocen, que nos remiten. Entonces, como ya hay un grupo base que viene desde hace 20 años, de hecho se mantiene, 5 de ellos permanecen hoy como artistas de teatro en el grupo. Al estar constantemente en funciones y presentaciones en el teatro, muchas familias se acercan. Uno, viendo que su hijo o hija tiene talento, o un vecino o un familiar, se acercan diciendo, conozco a alguien que veo que tiene mucha capacidad, mucho talento artístico, puede participar. Sí, tal lo que hacemos es un periodo de prueba, que es un mes en el que está con nosotros en los ensayos, si hay funciones en las funciones y a las actividades que le podamos compartir. O sea, se va involucrando poquito a poquito, como en todo. Exactamente, nosotros observamos cómo le va, cuál es su comportamiento, cómo asimila el proceso, el hecho, por ejemplo, de repetir, porque en el teatro saben que es, se ensaya hoy, mañana, pasado mañana, es pues lo mismo, ¿cierto? Así es. Entonces, también como viven eso de volver a hacer otra vez, nos ha pasado otra vez lo mismo. No eres actriz, no eres actriz, no eres actriz, mi amor, disculpa. Y ya cuando pasa ese mes, nosotros hacemos nuestra devolución, él o ella nos expresa su sentido, me gustó, no me gustó, sí, chao. En este momento estamos así cerrados, porque hay un elenco de 17 artistas. Muchos. Es un elenco muy grande, es muy grande. Todas las obras tienen a todos los artistas en escena, siempre. Hemos viajado fuera del país, todos, siempre, hasta ahora. ¿Y a dónde han ido? ¿Dónde han ido? A Nueva York, a China, a Bolivia, a Bolivia y a México. ¿Y cuál fue la que más te gustó? Ambas partes. ¿Todas? De las cuatro, ambas me gustaron. Perfecto, eso está muy bien, Nueva York, México, Bolivia. ¿Y a ti cuál fue la que más te gustó? ¿A cuáles has sido tú? Yo fui a Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Y te gustó? Pero es que en Nueva York es donde presentan los grandes, usted ya hace parte del listado. Y imagínense que nosotros tenemos una canción que dice, queremos viajar a Broadway y que Alicia el Musical allí podamos presentar. Y justo estuvimos en Broadway, o sea, Broadway y no todo en esta cuadra, pero es el Broadway. No, pero estoy en la misma cuadra, lo siento, estoy en la misma cuadra, donde están chompeando, donde están todos grandes hoy. Y presentamos a Alicia el Musical y este viaje a París, que es también por lo que estamos hoy aquí compartiendo con ustedes. Pero fueron o van a París. Vamos a París. Vamos a Francia a la conmemoración de la fiesta de la inclusión y de la diversidad o celebración de la discapacidad, como también se le nombra. Estamos invitados con una muestra, con un subgrupo mínimo que está aquí presente de teatro del grupo. Vamos a llevar Romeo y Julieta, versión resumida para actor y actriz. Pero entonces esto es que haya que Parle, Parle, sí, haciéndole franceses o no. Estamos estudiando franceses. Están estudiando, dígame cualquier cosa en francés. Salúdenlo en francés. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Wow, qué buen francés. Very good, very good. Se va bien. Yo lo único que sé decir en francés es Karim Benzema, Zidane, nada más de las cosas. Beatriz, los paisas, bueno, y los colombianos, ¿cómo podemos apoyarlos para que ustedes puedan hacer realidad todos estos viajes, todos estos proyectos que tienen? Sí, porque estos son baratos, son baratos. No es baratos, no es fácil, quien nos invita se encarga de hospedaje y alimentación, nos corresponde a nosotros los piquetes aéreos. Nada más. Estamos en esa tarea y este domingo 21 de abril en el pequeño teatro a las 4 de la tarde tenemos función. Los invitamos a que vaya a ver la obra de fragmentos, el fragmento el 21, este domingo a cada teatro. En el pequeño teatro. ¿Y vos qué papel haces ahí, Estefania, este domingo? ¿Qué te toca hacer? Yo soy Julieta. ¿Tú eres Julieta? Con razón tan hermosa. No, yo quiero un adelanto de la onda. Vamos a ver. ¿Y vos qué haces ahí, Felipe? ¿Cuál haces vos? Soy Romeo. ¡Ah! ¡Wow! Pero mira, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, precisamente de los fragmentos. Esto es un poquitico de lo que vamos a ver este domingo, ¿cierto? Exactamente. Pero nuestros actores nos van a deleitar con algo. Vamos a hacer un pedacito de la obra. ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos? ¿Aquí mismo? Estef y para acá. Venga, para acá. Pero entonces hay que empezar con... Venga, Alejandro, nosotros somos el público. Hay que esperar con un aplauso. Exacto. Venga, nosotros hacemos aquí. Para hacer el... O Julieta Hermoso Sol, ustedes dirán, espérense. Ah, perfecto. Ahí está, perfecto. Yo me voy a hacer por aquí. Listo, perfecto. Cuando usted diga, no te aplaudimos, porque es que hay que hacer el aplauso del público. Quiero decir algo primero, y es que Romeo y Julieta, versión resumida para actor y actriz, la vamos a ver el domingo y es la obra que va a París, justamente. Ah, ¿este va a París? Esta es la obra que va a París, entonces. Vale, entonces, ¿podemos aplaudir? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un pérdico, un pérdico! 3, 2, 1, acción. Oh, Julieta, hermoso sol, eres mi vida, eres mi amor, con mis manos tú sabes rostro. Quiero acariciar. Oh, Romeo, porque tienes que ser un montezu y yo, un acapuleto. Oye mi nombre, porque mi nombre es enemigo tuyo. ¿Cómo entraste? ¿Para qué has venido? Si te encuentran, te matarán. Si me miras con amor, nadie para matarme. Dime si me amas, Romeo. Sí, Julieta, te amo, te amo. Y si te quieres casar conmigo, imagina mi vida, es recado con mi calidad de vida, vencí pronto. ¡Guau! Oiga, 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 increíble. ¿Qué es esto tan maravilloso? No lo puedo creer. Venga, vamos a hacer una cosa, profe. Venga, siéntese, siéntese, Estefania. Listo, Alejandro, entonces venga para acá. Nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a hacer exactamente lo mismo, Alejandra y yo. Venga, te vi para acá. Y ustedes dicen si podemos sumir... O sea, como una audición, a ver qué tal. A ver si nos podemos montar en ese avión allá. Listo. Nuestra propia versión. Ahí, pero aplausos. ¡Bravo! Julieta, ¿por qué haces un café tan maluco, Julieta? Ah, no, pero es que riéndose, no. Tiene que ser... Ya, de veras, de veras, venga. Ya, seria, seria, seria. Tres, dos, listo. A ver, empiezo. ¿Por qué haces un café tan maluco? Ya estoy hasta ahogado de ese café. Romeo, es que eres muy calvo. Y con eso no te hagas. ¿Y eso qué tiene que ver? No, no, definitivamente dejémosle a los expertos, a los expertos más bien. Venga, vean cómo se burlan de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos de malo que se burlan de nosotros? Óigame, entonces, como quien dice, Alejita ha preguntado ahorita, porque es muy importante, y es cómo nosotros podemos meternos la mano al drill y apoyar. Pero no es regalar. No es regalar, es simplemente apoyar el talento, apoyar a estos muchachos que ya han viajado, que ya tienen unos sellos en su pasaporte y que viene un sello muy hermoso, que es el de Francia. La mejor forma es ir y llenar este domingo. Exactamente. Ir y llenar este domingo. Son 400 butacas en el pequeño teatro y esperamos llenar. Vale 25 mil pesos la boleta. Esperamos tener la sala llena para que este viaje sea una realidad. ¿Qué ya lo es? ¿Los esperamos? Claro, claro que sí. Óigame, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones. Por favor, cuando estén en Francia, tómense muchas fotos en la Torre de Ferri. Y nos mandan fotografías. Por favor, estaremos muy, muy pendientes. Felicitaciones. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.